Bienvenidos a la cartelera nuevamente. El himno nacional del Perú. Largo tiempo el peruano oprimido, dice parte de su estrofa. He invitado a Julio César Rivera Dávalos, quien ha escrito este hermoso libro, El mito de un símbolo patrio. Tengo esta publicación, himnos en la actualidad, para qué, y algunas otras publicaciones. ¿Cómo estás Julio César? Bienvenido a la cartelera. Muchas gracias por la invitación. De nada maestro, siempre tienes las puertas abiertas este programa. El otro día que estuve en tu casa, pero voy a contar la anécdota al público, ¿cómo llego a tu casa? Me encontraba en el on-mails, y como siempre estoy curioseando el face, apareciste. El mito de un símbolo patrio, y me puse a husmear un poco, entonces dije, me lo han enviado. Me lo han enviado. Seguí buscando y encontré tu teléfono. Y estuve en tu casa. Me encantó tu estudio, toda tu pareja rodeada de libros. Y dentro de esos libros, este de acá. El mito de un símbolo patrio. ¿Cómo has estado Julio César? Bien, bien, gracias. Aquí estamos trabajando, con esas ansias de que nuestro himno se cambie, porque lamentablemente no es un himno constructivo. No es un himno constructivo. Así es. No es un himno que tenga la capacidad de convocatoria al amor, a la unión, a la solidez de los peruanos. Todo va a ser así. Si una cosa no es así, es lo contrario. Claro. Entonces, ¿qué convoca? A la de su no. No nos damos cuenta de eso, no queremos darnos cuenta. Claro que sí. Convoca al desamor de la misma patria. ¿Por qué? Porque el amor que aparentamos darle al Perú es muy efímero. Solamente cuando evocamos el himno, y gracias a la música, que sí es bella. La música, pues, te va a dar cero. Pero, bella que, sin embargo, paradójicamente juega un rol negativo. ¿Por qué? Porque ayuda a interiorizar, con esa belleza, a esa profundidad marcial, celebrativa, a interiorizar los significados o los mensajes negativos que tiene la composición literaria de este mal llamado himno. Sí. ¿Y por qué lo llamo mal llamado? Porque, en realidad, si hacemos una revisión de la historia seria, nos encontramos que San Martín nunca dio un himno al Perú. En absoluto. ¿Y qué dio, entonces? ¿Cómo hace eso? No va a ochar. Tantos historiadores, ¿cómo no han podido darse cuenta? Lo que dio es una marcha nacional. Y esto revidencia el decreto del Supremo Delegado del 7 de agosto de 1821. O sea, a las pocas dos semanas que declaró la independencia. Pero, ¿por qué cantamos este...? ¿Por qué los hombres tan inteligentes? ¿No? Y tantos filósofos, tantos estadistas, tantos militares, que no se pueden dar cuenta o no quieren darse cuenta. Permíteme que te corte. Para informar a los amigos, en este libro dice, ¿Cuál es el verdadero mensaje que encierra y transmite el himno nacional, más allá de la belleza innegable de sus melodías? ¿Y por qué, inadvertidamente, hasta el día de hoy, destila un mensaje deformador de nuestra conciencia histórica? Cada vez que entonamos sus letras, el himno del Perú, en él encontramos un mensaje de sufrimiento y humillación. ¿No? ¿Refleja y directa o implícitamente lo que hemos sido? ¿Lo que hemos sido no es parte de lo que somos y de lo que mañana seremos? ¿Acaso los psicoanalistas desconocen que las experiencias negativas almacenadas en los recuerdos ejercen una influencia negativa en la conducta individual o colectiva? Si sucede así, ¿cuánto más daño se puede infligir a toda una nación cuando son millones de personas, por no darse cuenta, han asimilado inconscientemente y desde la niñez y durante casi ya dos siglos experiencias negativas no analizadas? ¿Que a la postre limitan el desarrollo de una personalidad adecuada? Las respuestas son obvias. Gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, pues, esto obedece en dos palabras o tres, porque lo que cantamos no es un himno. No es un himno, es una marcha nacional. Porque, ¿qué es un himno? Un himno es exaltar, elogiar, alabar al ente que es el linde tributo, en este caso a la patria. Entonces, pregunto, ¿en qué parte del denominado himno nacional le decimos una palabra de amor al Perú? ¿En qué parte de nuestro himno nacional se convoca a la unión? ¿No? En absoluto. ¿Es un himno masoquista? No, es un himno masoquista. Es un himno, es una apología a la mento. Sí, porque es un himno lastimero. ¿Y qué psicología, qué clase de estructura psicológica de Dios en gracia del hombre peruano se forma con estos himnos? Y se ha formado. Gracias a Dios todavía han habido hombres que se han escapado muchísimo de la influencia de este himno en alguna medida, pero no en toda. ¿Por qué? Si hubiera sido en todo, se hubieran dado cuenta realmente del daño que hace en la mentalidad, en la conciencia nacional y en la identidad. Que es lo que nos desune, porque nosotros llevamos en nuestro ADN una discriminación. Una discriminación desde el punto de vista social, económico, racial. Es terrible. Y esa discriminación ni siquiera es sincera, atajante como los de los yanquis a los negros, ¿no? En aquella época ahora ya no. Es una discriminación soterrada. El rico lo ve al pobre, pero no lo desprecia directamente, sino indirectamente. El que sabe mucho lo desprecia al ignorante, pero no directamente, sino indirectamente, y así sucesivamente. Entonces, es lo que llevamos adentro, y eso hay que liberar. ¿Y cómo nos vamos a liberar? Solamente cambiando nuestra manera de sentir y pensar. No es un himno triunfal. El primer momento es un himno. Ah, pues es un himno derrotista. Derrotista. No es un himno de triunfo. No es un himno. Primero, eso no es un himno, pero asumiendo jurídicamente que sea un himno. No es un himno optimista. ¿Por qué no es jurídicamente? Porque por la ley únicamente lo conocemos como himno. ¿Por la ley? Claro. Porque la ley, indirectamente, cuando declara la intangibilidad del himno nacional, ya implícitamente lo está reconociendo como himno. Pero nunca existe una norma que no ha reconocido como himno. Porque lo conocemos como himno por los usos y costumbres. Hasta este San Martín. Y la primera estrofa no es que estemos cantando 200 años, sino apenas 100 años. Sí. Porque esta estrofa se introdujo cuando se quiso cambiar el himno para satisfacer las inquietudes. Y se suprimió la quinta estrofa que era propio para las relaciones con España. Y en su lugar se suprimió, se introdujo la actual primera estrofa, que no tiene autor. Anónima. Anónima. Apócrifa. Así es. Entonces, revisando nuestra historia, inclusive, la mayoría de las cosas que hemos aprendido son un engaño. Es necesaria una revisión consciente. ¿Por qué y para qué? Porque si no sabemos nuestro pasado en realidad, ¿qué podemos proyectarnos y cómo proyectarnos? ¿Cómo podemos vivir? Entonces, vivir en los supuestos. Sí. Y cuando uno vive con los supuestos, piensa con los supuestos, siente con los supuestos, pues no es un hombre real, no es un hombre constructivo en sí. Entonces, necesitamos que la mayoría de nosotros, gracias a aquellos que se han liberado, piensen, pensemos la mayoría. Y que esa mayoría a través de un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador en nuestro caso? El himno. En este caso, el común denominador es el actual himno, pero con un sentido negativo, con una proyección negativa. Entonces, necesitamos un nuevo elemento vivificador que nos haga pensar y sentir y aspirar a mejores horizontes. Tú me manifestabas el otro día que estuve en tu casa filosóficamente. El himno. Bueno. Desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista filosófico, analizando esto fenomenológicamente, dialécticamente, dialécticamente, claro, axiológicamente, pues vemos que no es un himno. O sea, técnicamente y filosóficamente no es un himno. No califica dentro de... Claro, porque no hay elementos que conduzcan a que este himno, en alguna de sus partes, obedezca, por ejemplo, a una dialéctica sana. Por ejemplo, porque uno cuando... Cuando... Cuando canta el himno, hace una dialéctica interna, una introspección. Entonces, prácticamente, porque se dirige mentalmente o verbalmente, pensando que está elogiando a la patria. Cuando en realidad no elogia. Al contrario, es... Yo diría, es una ofensa a la patria. Y esto se puede ver porque, jurídicamente, este denominado himno transgrede el artículo 2, cuando en la última estrofa que nos han hecho cambiar. En la Constitución. En la Constitución. ¿Por qué no se leen el artículo 2 de la Constitución? Porque la estrofa, la sexta estrofa que hemos, que nos han hecho cambiar a la García, dice, renovemos el gran juramento que rendimos al dios de Jacob. El dios de Jacob. Primero, falso. Nunca hemos rendido ningún juramento al dios de Jacob. Segundo, es un atrevimiento, es una osadía y una ignorancia del gobierno que nos ha impuesto esta estrofa para cantar. Porque la Constitución garantiza la libertad de cultos. Y si somos una nación que respeta la libertad de cultos, no puede imponer por ningún medio a Jacob. ¿A quién sea? ¿A quién sea? Porque yo puedo pensar, desde el punto de vista que soy budista, que no tengo otras religiones y no me pueden obligar. Así es. ¿Cómo puede entenderme con el católico que piensa de esa forma o con el que rinde a Dios de Jacob con la religión judía? Entonces, son signos que no nos damos cuenta, que nos resumen, nos alejan, nos separan. Sí. Entonces, esas cosas hay que ver. Dialógicamente, pues, en ese sentido, no obedece a una filosofía dialéctica que permita un debate alturado, comprensivo, reflexivo. Entonces, si uno no reflexiona, pues, adecuadamente a la marcha. ¿Esa marcha quién le escribe? A la marcha nacional. Obviamente lo ha escrito, conforme la historia está reconocida, nuestro amigo José de la Torre Hogarte. Pero no tiene la culpa. Claro. José Bernardo III. ¿Dónde es José Bernardo III? Pero, ¿por qué te hago la pregunta quién la escribe? Porque, fíjate una cosa, uno puede escribir poemas en función al tamaño de su mente. Claro. Y uno puede escribir poemas en función a cómo ve el mundo pesimistamente, asimistamente. ¿Esa era la forma de pensar de José de la Torre Hogarte? Claro. Pero, sí, recordemos que el encargo que le han dado a él, no era para un himno. Claro. Era una canción que motivara los espíritus independentistas de nuestros predecesores. Así es. O sea, él no tiene la culpa, él no ha compuesto un himno. Claro. Absolutamente. Pero, claro, el que tiene la culpa es el que le da la luz. El que le da la luz, el que le dice, hazme de esta manera, haz, quiero esto. Así es. Y San Martín quería una marcha nacional, porque todavía no existía la patria. Y necesitábamos alentar los espíritus independentistas y libertarios de nuestros predecesores, porque la declaración que dio San Martín era una declaración inicial y formal para que se produzca la independencia. La misma que sabemos que recién se consolidó en 1825. Mira, he estado leyendo, también investigando, para los amigos que no ven el mundo, el libro, Himnos en la actualidad, ¿para qué? Y acá tienes el himno de muchos países. Así es. Ya. Y esos himnos son himnos de triunfo. Claro. De vanguardia. Hacer retos. De grandeza. Hingnos motivadores. Esa es la característica que tiene que tener un himno. Por supuesto. Por ejemplo, acá tú hablas del poder. Mira, acá hablas del Padre nuestro. Sí. Efectivamente. Lo comparto. El poder de la oración. Así es. Hay dos poderes que se introducen y sistemáticamente nos autosugestiamos con dos poderes. Sí. El poder de la oración y el poder del himno. El himno, Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son poderes. Porque ellos encierran palabras y la palabra tiene poder. Sí. La palabra tiene un poder por sí y también tiene un poder de autosugestión. Sí. Entonces, ¿cómo no va a influir en nuestra idiosincrasia? Entonces, yo digo que la oración es a Dios y el himno es una oración a la patria. A la patria. Sí. Pero cuando tú escribes acá tu libro la oración del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos y acabas terminando, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, palabras que el creyente al final se resigna a aceptar humilde y conscientemente. Y así es. Mi hija nació muerta. Así es. Tengo que aceptar humildemente la voluntad. De Dios. De Dios. Y si nos vamos a irnos a aceptar del Perú, humildemente tengo que aceptar que largo tiempo el peruano primero. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros gobiernos nos han dado un poema debidamente revisado que realmente elogia a la patria. Y como lo consideramos sagrado y como nos ha dado el gobierno, confiamos en el gobierno, ah, el gobierno se siente inteligente y nos ha dado un libro adecuado. Pero no es un libro adecuado. Bueno, no es. Ni siquiera hay. Por ejemplo, fíjate una cosa. Vamos a salirnos un poquito de acá y nos vamos a ir al Mundial de Fútbol. Mira. Nuestra selección, como pasó con... que fueron España, ganaron sus partidos, crearon una expectativa antes del estreno oficial. Pero el objetivo estaba completamente mal planteado. Claro. El objetivo era el Mundial. No tiene por qué llorar porque ya fuimos al Mundial. Recuperamos una posición de hace 36 años. Nada más. Nada más. Pero es una derrota, no es un triunfo. No podemos jugar en el caso al igual que Francia. No, 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 no. Porque nuestras autoridades y en este particular, inclusive el entrenador, que no es malo, no se ha proyectado, no se ha hecho una meta. Ajá, llegamos al Mundial, pero llegamos siquiera al octavo, al cuarto de final. Entonces, ahora lo primero, lo menos que podemos hacer es llegar a la cuarta. Si no llegamos al cuarto de final, es un fracaso. O sea, hay que saber, hay que saber proyectarnos, hay que sabernos poner metas porque de lo contrario no podemos hablar al vacío y ser, bueno, pues, peluquereos, 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 perdón, de peliculina, de peliculina, nada más. Sí, pues. No podemos ser, y en el caso de los políticos, politiqueros. Claro. Pero, estamos acostumbrados, ni les viene mal que le digan siquiera eres un politiquero. Mira, y fíjate una cosa, si el objetivo estaba trazado es llegar al Mundial, que vengan derrotados, siempre vas a celebrarlo, porque el objetivo era ir al Mundial. Ya fuimos, pues, ya nos pasamos, ya estamos a la liga, ¿sí? Sí. Pero lo que me gusta, sí, sí, vamos a hacer una pausa, Marcos, vamos a ir a una pausa para que el público pueda escuchar la propuesta de tu himno nacional del Perú. No, ya no tenemos, no tenemos, no tenemos listo. Vamos a una pausa y volvemos. La cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Con justicia vivamos en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. porremos a padres y héroes, solidarios hagamos la nación, levantemos los brazos valientes, imponiendo, imponiendo, imponiendo orden y unión. A la luz del sol trabajemos, que los incas exigen acción. A la luz del sol trabajemos, que los incas, que los incas, que los incas exigen acción. Que los incas exigen acción, exigen acción. Con justicia vivamos en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. Amor a natura y democracia, con armonía, equilibrio y valor. vivamos con verdad y alegría, educando, educando, generaciones con fe y honor. como fuente de libertad y con conciencia, consagrando al Perú con esplendor, como fuente de libertad y conciencia, consagrando, consagrando, consagrando al Perú con esplendor, consagrando al Perú con esplendor, al Perú con esplendor. Con justicia vivamos en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. Laurel es a ti, amada patria, mucho bien dice a la humanidad, el mundo entero con fervor te adhira y tus hijos, y tus hijos te ofrecemos vida y lealtad. Por tu eterna honra y gloria te juramos amor y honestidad. Por tu eterna honra y gloria te juramos, te juramos, te juramos amor y honestidad. amor y honestidad, amor y honestidad. Con justicia vivamos en paz, igualdad y libertad. Bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. Para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad. bienvenido nuevamente, pero antes de entrar al detalle sobre la propuesta del ritmo, me he quedado intrigado con el Padre Nuestro. Bueno, al hacer la comparación, no solo he hecho una simple comparación de carácter formal, sino también analizo que en el Padre Nuestro realmente nos estamos burlando de Dios. ¿Por qué? Estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro no es coherente. Por una parte le decimos a Dios hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí. Y por otra parte le decimos y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos, así como yo perdonamos. O sea, que no le interesa el perdón de Dios. O sea, le interesa más así como yo. Claro. Lo que es. Es la forma a ti. Claro. Entonces, es una irreverencia. ¿Cómo voy a decirle oiga amigo, por favor, préstame, encantado, préstame, tú eres una buena gente. Y entonces luego le digo, aunque no, a ver si me interesa. No, pues, antes que me niegue. pero para la información de los amigos que no ven en el mundo, en este file leo las entrevistas, las entrevistas publicadas por Caretas con respecto a tu propuesta del nuevo himno nacional del Perú. Más gloria y menos opresión en el himno del Perú publicaste en el Diario del Comercio en el 25 de enero del 2011. En el mensajero Más gloria y menos opresión con himno. Somos libres seámonos siempre en la revista Universidad y Negocios. Y si sigo leyendo así, mi estimado, acá, el Diario del Comercio del Cusco, entre otros, la CNN, la BBC de Londres, te han entrevistado. Sí. En World Street Journal de Nueva York. Sí, también. Muchos otros periódicos del mundo lo han repetido. Lo han publicado. Lo han publicado. Mi estimado, la verdad que me emociona y me encanta esta conversación porque es que no hay la razón, no hay la emoción. El hombre debe llegarse por la razón y no por la emoción. Bueno, debe llegarse por la razón, pero todo en la vida, en el mundo, una de sus leyes es el equilibrio. Ah, obvio, 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 obvio. Entonces, sí, no todo puede ser razón. Claro. Es necesario siempre, como humanos que somos, darnos un chorazoncito, darnos un campito de un respiro. Pero esto que es espíritu es con la razón. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque filosóficamente, ¿no? Y jurídicamente, hasta la humanidad, ahí tengo que ir con la razón y no con la emoción. Claro. Por ejemplo, el coro, la propuesta, el himno nacional, dice, vivamos a leyes en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que de historia y Dios no la dio, para darle gloria forjando el bien con saber y dignidad. Las estrofas. Honremos a padres y héroes solidarios que hicieron la nación. Levantemos los brazos valientes imponiendo orden y violón. A la luz del sol trabajemos que los andes exigen acción. Amor a natura y democracia con armonía, equilibrio y valor. vivamos en verdadera justicia, educando generaciones con fe y con honor, como fuente de libertad y conciencia, consagrando al Perú con esplendor. Laureles y cultos a la patria, mucho bien dio a la humanidad, el hombre entero con fervor te admira y tus hijos ofrecemos vida y lealtad para tu eterna honra y gloria, te jugamos amor y honestidad. Autor Julio César Rivera Dávalos, el escritor de este libro, el mito de un símbolo patrio. Gracias, sí, eso lo hice, pero esto ya ha tenido ciertos arreglos y ajustes, escuchando el clamor de los a quienes he ido a dar unas conferencias, me decía, no esta palabrita no sería bueno, pero primero, ¿por qué no cantamos a la justicia antes que a la alegría? Bueno, pero unos ajustes que no han alterado la esencia, por ejemplo, la música es la misma, la música es la misma, es bella, y es un error de todos los gobiernos que han hecho N reformas, entra un gobierno y hacen otra cosa, entra otro gobierno y destruye lo que ha hecho el otro, porque tienen una concepción terrible de lo que significa gobernar, gobernar no es volver a hacer una cosa, es continuar con lo que lo ha hecho, y si quiere reformar tiene que demostrarlo que está mal, que hay errores, y pues, subsanar los errores, y no, despiadadamente se botan los trabajos anteriores, digo despiadadamente porque el dinero que se ha invertido anteriormente por el gobierno que le ha sucedido, es esfuerzo de nosotros, de nuestros padres, y eso no se puede votar por la borda y decir, ya pues, ya, 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 con el nuevo ingreso que tengamos haremos mejor, y ni siquiera hace mejor, haremos peor, así es, entonces, necesitamos, estoy, este, apasionado porque no toda la población del Perú cambia de forma de pensar y sentir, y esto es un principio científico, el hombre es producto de lo que piensa y siente, conforme piensa, siente, y conforme sienta, piensa, y luego, como consecuencia actual, el cuerpo es, en función a eso se actúa, pues, por eso es uno de los grandes, una de las grandes piedras en el zapato que tenemos que liberar, ¿no?, para eso es necesario invocar a los hombres de prensa, para que ellos despierten a los políticos vean la necesidad de cambio, que lo que, esto, lo que está aquí es una simple semilla, es un, pero los que ustedes van a abonar y hacen que tenga frutos, el árbol crezca, son ustedes los de la prensa, dime, Julio César, pero una ciencia constructiva, claro, como la suena, claro, te agradezco, el New York Times, la BBC de Londres, y acá, ¿a quiénes les han presentado este proyecto? Porque esto tiene años, esto no es del año pasado, claro, por ejemplo, el del comercio, en el comercio de Lima, no es porque me hayan aceptado mi escrito, sino porque el comercio tiene un convenio con Wall Street Journal de Nueva York, y por cumplir ese convenio, solamente, ni siquiera en primera plana, mientras que Wall Street publicó en primera plana, y más o menos la página en el interior, grande, el cambio en el comercio, por cumplir con ese compromiso, lo puso en un, ahí, como que dice, para que pueda encontrar, así es, bueno, así es, ojalá que calme después los sueños de la prensa, ¿lo ha llevado al nivel del ejecutivo? Siempre, a todos, desde, desde el primer gobierno de Alan García, he llevado a él, he llevado a todos, pero todos, un saludo, una felicitación verbal, ni siquiera por escrito, y algunos políticos, hermano, ya no, ya no pierdas tu tiempo, nunca se va a poner esto en la agenda, porque nacionalismo es un lineamiento que no se va a permitir, bueno, yo sigo luchando, y tenemos que seguir luchando, ojalá, como en este caso, pueda conseguir el apoyo de hombres de prensa como tú, canetas, debo agradecer que ha sido el que me ha, me ha hecho hasta dos publicaciones, inclusive ha reproducido la canción que propongo, como una, un, 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 una, una ventaja, un, un caramelo a su, a su revista, pero es un ventaja cuando lo vendieron las cosas, y muy bien, Caretas ha sido uno de los medios que más ha contribuido a esta campaña, pero aún así, siendo una revista muy reconocida, todavía no pega, pero tiene que ser, por eso, te ruego, te imploro, que ojalá sigas con esta, con este, con la cartelera, con la cartelera, que puedas llegar a más gente que te escuche, y ojalá que te escuchen, lo vean, lo vean y lo escuchen los políticos, que ellos tienen que cambiar y educarse más. No te olvides que nosotros somos los arquitectos de esta nación. Por supuesto que sí, sí, naturalmente. Necesitamos pues ser una mentalidad ganadora, ser más agarrilla, ser de niños, desde el vientre, hay que formar todo eso, es un gran trabajo y justamente el arquitecto me puso en tu camino, o en mi camino, para encontrarte a través de las redes sociales. Y ahora vamos a conversar próximamente en donde vas a dar una conferencia que ya está acodenado y hay cuestión de poner día. Encantado, a tus órdenes. Y apreciado Julio César, un gran placer, un gran gusto a lo que he tenido acá en el programa y siempre vas a tener una ventana, una puerta abierta en este canal. Muchísimas gracias, agradeciendo nuevamente por esta oportunidad. Por el Perú. Gracias. Somos un gran país. Gracias, gracias. Todo eso es todo bien. Volvemos luego de unos segundos. Muy feliz. La cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.